Una de las peculiaridades de por ejemplo este cuarto en el cual estamos es que desde esta habitación se puede ver el Estadio Nacional de Fútbol de Costa Rica y que buena vista realmente hay desde esta habitación, creo que si no me equivoco estamos en el piso 25 y pueden ver que la vista simplemente es inmejorable ¿Qué ocurre, sucede? Acontece, el día de hoy nos encontramos en San José que es la capital de Costa Rica y es bastante interesante porque generalmente la capital de cada país o las ciudades más importantes cuentan con edificios muy pero muy altos o inclusive rascacielos pero en el caso de Costa Rica no es así, aquí en Costa Rica no contamos ni con rascacielos ni con edificios sumamente altos pero a partir del año 2019 construyeron aquí en este lado donde estamos que se llama La Sabana, un edificio que desde el año que lo inauguraron se convirtió en el edificio más alto de este país así que el día de hoy vamos a ir a conocer este edificio, vámonos en este momento nos encontramos caminando acá en el parque metropolitano de La Sabana y es bastante interesante porque en este parque no solo se viene a practicar fútbol sóccer sino que se vienen a practicar otras disciplinas que son tal vez no tan populares aquí en el país por ejemplo acabamos de ver unos muchachos que están practicando fútbol americano, también sé que por acá vienen a practicar rugby y otras disciplinas que son bastante interesantes o nuevas o innovadoras aquí en el país así que antes de ir a conocer el edificio más alto aquí en Costa Rica vamos a dar un pequeño recorrido por aquí por La Sabana este parque de La Sabana es bastante bonito, tiene muchísimos árboles, muchísima vegetación y las personas vienen aquí a practicar deporte entonces desde bien, bien, bien pero bien temprano se puede ver a muchísimas personas realizando todo tipo de deporte las personas vienen aquí a correr, a practicar fútbol, béisbol, también creo que he visto softball, fútbol americano y rugby realmente las disciplinas que se pueden venir acá a ver que las personas están practicando y disfrutando son bastante variadas vamos a recorrer un poquito más por aquí, es bastante interesante que en esta época, no sé si se puede ver allá, voy a tratar de enfocarlo o aquí en esta época en la cual estamos se caen bastante las hojas de los árboles, de hecho en este momento se están cayendo las hojas de estos árboles por los cuales vamos pasando debajo de ellos, no recuerdo cómo se llama esta estación del año en Costa Rica porque básicamente en Costa Rica creo que sólo existe como verano e invierno pero en otros países creo que esta estación se llamaría otoño si no estoy muy equivocado por acá por donde estamos pasando, en este momento se está realizando un partido de béisbol realmente es una de las disciplinas deportivas que en Costa Rica tal vez no es tan popular y no es tan practicada pero de hace algunos años hacia acá ha venido incrementándose la popularidad de este deporte vamos a ver si podemos enfocar un poco, allá atrás mío pueden ver que se está llevando a cabo un partido de béisbol allá atrás podemos ver que hay algunas personas paseando a sus mascotas ese edificio que podemos ver allá atrás mío se llama Leumi Business Center y ese edificio es el más alto que existe en este momento en Costa Rica y es el edificio que vamos a ir a conocer, cabe recalcar de que este edificio cuenta con algunos apartamentos que son habitacionales también cuenta con una zona de parqueos, cuenta con un hotel y también cuenta con locales comerciales el día de hoy lo que vamos a ir a conocer básicamente es el hotel y eso es lo que le vamos a mostrar el día de hoy así que vamos a ver qué tal es este hotel dentro del edificio más alto de Costa Rica, vámonos este edificio que pueden ver allá atrás mío se llama Leumi Business Center y en ese momento que estoy grabando este vídeo es el edificio más alto que hay aquí en Costa Rica así que vamos a ir a conocerlo un poco La Torre Leumi Business Center en este momento es el edificio más alto en Costa Rica cuenta con una altura de 140 metros y está distribuido de la siguiente manera del piso 9 al 16 hay oficinas, del piso 17 al 31 hay un hotel, del piso 32 al 38 hay apartamentos cada apartamento es de aproximadamente 650 metros y cada uno está valorado en un poco más de un millón de dólares y además cuenta con cuatro subniveles subterráneos que funcionan como parqueo en el año de 1967 el edificio más alto en el país era el edificio de la caja costarricense del seguro social con 50 metros de altura, en el año de 1972 el edificio más alto era el del ICE con 58 metros de altura en el año de 1974 el edificio más alto era el del Instituto Nacional de Seguros con 61 metros de altura en el año de 1982 el edificio más alto era el del Banco Nacional con 80 metros de altura en el año de 2012 el edificio más alto era la Torre 1 de Paseo Colón con 97 metros en el año de 2014 el edificio más alto era la Torre 2 de Paseo Colón con 101 metros de altura y en el año de 2021 se inauguró la Torre Leumi Business Center con una altura de 140 metros y se mantiene como el más alto hasta el día de hoy el valor de la Torre Leumi Business Center es de aproximadamente 18,3 millones de dólares que interesante este elevador tiene una capacidad para 24 personas nos llamó muchísimo la atención que son sumamente grandes pueden ver que son sumamente grandes vamos a buscar nuestra habitación ahí va subiendo y ya casi vamos a llegar vamos a entrar a la habitación y aquí estamos ya dentro de la habitación por acá podemos ver que hay un un lavatorio aquí hay un espejo bastante grande ahí estoy yo por acá tenemos el baño vamos a abrir la puerta del baño como pueden ver es bastante espacioso por acá está el sanitario también está bastante espacioso está bastante interesante por acá hay otro espejo creo que por acá se pueden poner cosas las maletas o algo así y por acá hay unos bueno como una especie de closet que tiene una plancha algunos ganchos para colgar ropa tiene esto para poder planchar vamos a cerrarlo por aquí hay otro creo que se abre por aquí y podemos ver que hay una caja fuerte y también hay unos espacios ahí para poder colocar maletas o ropa por acá podemos ver la cama es una cama bastante grande allá donde está Sophie sentada hay esos dos sillones y esta mesita para poder sentarse por acá y allá al fondo como pueden ver se encuentra el estadio nacional de Costa Rica wow que vista hay desde acá desde esta habitación del estadio nacional realmente cualquier evento o cualquier partido de fútbol que haya en ese estadio desde acá se puede ver totalmente de una manera perfecta es realmente bastante interesante la habitación está bastante bonita por acá hay como una especie de escritorio donde pueden ver que hay para hacerse café hay agua hay algunas lámparas por acá hay más almohadones por si uno necesita más para poder dormir bien acá eso se puede utilizar como una especie de sillón y allá está el televisor realmente la habitación está bastante pero bastante bonita una de las peculiaridades de por ejemplo este cuarto en el cual estamos es que desde esta habitación se puede ver el estadio nacional de fútbol de Costa Rica la vista al estadio nacional es bastante buena si uno estuviera en esta habitación y existe la posibilidad de que haya un concierto o un partido de la selección de fútbol de Costa Rica realmente la vista desde aquí es inmejorable se puede ver desde acá cualquier cualquier evento que se realice en ese estadio podemos ver que allá en el fondo se puede ver lo que es la sabana más abajo está la carretera donde pasan los automóviles y que buena vista realmente hay desde esta habitación creo que si no me equivoco estamos en el piso 25 y pueden ver que la vista simplemente es inmejorable cabe recalcar que este edificio es el más alto de Costa Rica en este momento en el que estamos grabando este video obviamente en el futuro construirán o habrá otro edificio muchísimo más alto que destronea este pero en ese momento este es el más alto que existe en el país bueno con el estadio nacional de fondo y con esta espectacular vista que hay desde esta habitación del hotel nos despedimos el día de hoy así que nos vemos en el futuro en un próximo video hasta luego mis amigos nos vemos en el próximo video y nos vemos en el próximo video